La conexión, tradicional argentina Pareja Dipson, igual vuelve en la cocina Tanta distancia, pero la rabia es la misma Internacional antifaz La conexión, Cádiz y la Argentina Pareja Dipson, igual vuelve en la cocina Tanta distancia, pero la rabia es la misma Internacional antifaz ¿Qué tal pareja? Por aquí todo igual Pocas cosas que contar, que no las sepas ya Si Cádiz un poco cambia y la rubia no se va Vuelve a estar en obra, de nuevo la catedral Yo sigo con lo mismo, mi grupo es sin trabajo Por mucho que lo busque, siempre voy a comer carajo Agua y ajo, si me vienen a joder No me quitan nada porque la puedo tener Vuelven ajo a las calles, vámonos en el parque Vuelven la tristeza, vuelven a llorar las madres Nada hace nadie, no entiendo por qué Debemos jodernos pa' que algunos vivan bien Mira usted, mira usted, mira usted Aunque el alma se desnuda, la mantenemos en pie Siempre hay cosas que hacer, aunque no parezcan bien Haremos que se enteren de la pena de mi pueblo Y aunque nos engañe un duro yo La sonrisa que porto ilumina mi canción Dios de batallón, contra todo Babilón Quemaremos sus carros en el infierno La conexión, Cádiz y la Argentina Pareja Dipson, igual vuelve en la cocina Tanta distancia, pero la rabia es la misma Internacional Antifaz La conexión, Cádiz y la Argentina Pareja Dipson, igual vuelve en la cocina Tanta distancia, pero la rabia es la misma Internacional Antifaz Ole que arte, que dice el Juan Aunque la cosa está shunga, seguro va a mejorar Me gustaría darme un viaje en carnaval Pero si me da un amarillo no me cubre la sanidad Tú sabes, buena gente o gente buena onda Que trabaja pa' vivir a pesar del viento sonda Los barrios son verdad y la villa es realidad Y en muchas esquinas se respira El fútbol es religión y el asado un bastinazo Aunque en economía se pegan un batacazo Porque el día que sube el dólar el país se desmorona Y tiembla más que Chile la inflación que no suciona Pero no solo es eso, además conciencia activa Movilizaciones llenan calles, plazas y avenidas Militancia se respira ante un clima que no olvida La lucha de desaparecido y desaparecida Creo que los argentinos conducen como Dorto Y que Cristina debería despenalizar el aborto Este pueblo soportó la masacre y la invasión De los putos españoles y los guerreros de Dios Esto es Argentina, América Latina Y los ingreses le robaron las islas de la Marvina Esto es Argentina, es América del Sur La lucha no termina, no, no ha comenzado aún Cádiz es como Springfield, Cádiz es los Simpsons Lo mismo de siempre, es lo mismo sitio Así que Juan, vente pa' acá Y móntate un queba, pero antes tráete grifas Porque aquí de eso na' El Hemi es un 1 y Asesino es otro 1 El Mello es 2-2-0 y tú eres un bajo 1 El 7 es Sanseveriano, el Parque y su Harbo Pareja Dipson y el Juan Carbo La conexión, Cádiz en Argentina Pareja Dipson, igual golpe en la cocina Tanta distancia pero la rabia es la misma Internacional Antifaz La conexión, Cádiz en Argentina Pareja Dipson, igual golpe en la cocina Tanta distancia pero la rabia es la misma Internacional Antifaz Número 5 Rápido Número 5 El Rápido